hola amigos bienvenidos nuevamente a un vídeo más de nuestro canal en esta oportunidad venimos a hablar de algo muy especial de algo diferente que ha llegado a nuestras manos y si no quieren perdérselo pues espérenos unos segundos y estaremos de vuelta nos vemos en unos instantes bueno amigos ya estamos aquí de vuelta con algo bastante novedoso y que les puede ser muy útil para quienes estén planeando hacer alguna fiesta y darle un toque especial o algo que sea diferente a lo que normalmente se suele hacer pues estamos hablando de estos globitos bueno me dirán pero estos globitos no tienen nada de novedoso estos son los dos comunes y silvestres pues bien lo novedoso está en este pequeño aditamento que es como una linternita que se introduce dentro del globo y que lo vuelve un globo led vamos a ver cómo funciona cómo es que se utilizan y cómo es que se ven en la oscuridad si los veo en unos segundos bueno lo que vamos a hacer ahora es sencillamente introducir los dos modelos que tenemos de estos de estos leds dentro del globo tratar de hacerlo en la cámara pero es un poco complicado disculpen si no lo ven desde ahí pero lo que estoy haciendo es simplemente introducirlo y en la puntita acá pueden ver de que tiene es es un tipo de switch digámoslo así no donde uno enrosca hacia la derecha y la luz se va a prender ahora está bastante iluminado aquí es que no se notará el efecto pero vamos a verlo en unos instantes cuando apaguemos la luz ahora lo que toca es meter el otro que es el otro modelo este de aquí y bueno haremos las pruebas lo introduciremos dentro del globito rojo luego le aumentaremos aire con el inflador que tenemos aquí y veremos cuál es el efecto que nos da los veo luego listo amigos lo que hemos hecho entonces es poner estos aditamentos dentro de los globos uno tiene un efecto de multicolor cambia de un color a otro que es el caso de este globito rojo y en el otro caso bueno el que hemos puesto es color naranja pero vienen en varios colores en realidad no vamos a ver qué tal se ven en la oscuridad para eso voy a cerrar puertas ventanas apagar la luz y veamos cuál es el efecto que conseguimos pues bien como pueden ver ese es más o menos el efecto no se llega a apreciar bien en realidad no en la cámara pero es un efecto bastante bonito ilumina todo el globo y le da su toque especial no yo creo que en alguna fiesta estaría más que contentos de ver algo nuevo diferente igual para el caso de este globo el efecto con el movimiento también es interesante vamos a ver si podemos bajar un poco más aún la luz pues bien voy a tratar de alejarme un poco es difícil captarlo con la cámara pero el efecto que da es de todo el globo iluminado y en el caso de este globo igual pues si voy a tratar de alejarme a ver si llega a captar un poco mejor la cámara pero no la verdad que no se ve tal y cual yo lo veo aquí en vivo pero les aseguro de que el efecto es bastante bonito es bastante bonito se mira bastante bien si es una reunión así donde uno quiere darle ese algo diferente pues esta es una buena opción bueno vamos a encender las luces o al menos a darle un poco más de luz a esto ok nos veo unos segundos bueno estoy tratando de hacer notar un poco más el efecto pero si es bastante difícil hacerlo notar en la cámara pero en vivo si les aseguro de que el efecto es bastante bueno se ve bastante bien obviamente si le pondríamos unos globos de color blanco se miraría mucho mejor porque trasluce mucho mejor en fin bueno por a gustos y colores los invitamos siempre a participar de nuestros sorteos concursos subastas entrar a nuestra página y visitar las novedades ahora tenemos también un blog y seguiremos siempre junto con ustedes caminando paso a paso nos vemos pronto en algún otro vídeo que tengan un buen día y y y y y y y